El Grupo Ambiental Gaia de Tuluá adelanta gestiones para el beneficio del medio ambiente. Una gran cantidad de acciones que tenemos que empezar a enfocar y a desarrollar en la ciudad de Tuluá, buscando siempre la conciencia del ser humano, buscando la conciencia de los centrovallecaucanos, para que valoren el medio ambiente, para que valoren el humedalago chilicote, y la importancia que esto tiene en el desarrollo y en el bienestar de todas las especies que aquí convergemos, que aquí habitamos, porque no solamente son los seres humanos, no solamente son los animales, también es la fauna y en eso debemos de enfocarnos. Y en la flora, desde luego, porque si usted mira cómo está el humedal en este momento, los pastos, todos están totalmente secos, aparte de que estamos en una situación complicada de ola de calor, también el maltrato, nosotros pisar siempre los prados, obviamente vamos a generar mucha afectación y eso es lo que nosotros queremos hacer, concientizar a los tulueños para que eviten ese tipo de acciones.